Llora mi corazón y mi alma no resiste y es porque te fuiste sin motivo y sin razón y una explicación me diste y ahora pides mi perdón y de que manera te perdono yo si no eres sincera con mi corazón y aunque yo te quiero todo termino quiero que comprendas verte que es mejor yo no te perdono vete que es mucho peor en la vida hay muchos males y tu sabes cosa buena que el mio es el peor yo no te perdono vete que es mucho peor que yo te digo jugaste con mi cariño y destrozaste mi corazón mujer yo no te perdono vete que es mucho peor yo no te perdono vete que es mucho peor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Y mi hermano resiste, y es que tú te fuiste sin ninguna razón Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Tú fuiste mala conmigo, y en eso tengo razón Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Por eso no te perdono mujer, vete que es mucho mejor Oye cosa buena que te perdone Dios, vete que es mucho mejor Vete que es mucho mejor Y al que le quede ensayo, que se lo ponga Vete que es mucho mejor Vete que es mucho mejor Vete que es mucho mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Hoy vienes arrepentida, implorando mi perdón No te lo daré no Yo no te perdono, vete que es mucho mejor No quiero nada contigo, adiós vete que es mucho mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor